Música Bueno amigos, por fin terminó esta pelea de Deportes Tolima vs América Esta pelea por Carrascal donde Tolima demanda a la América Porque ellos dicen que América les quitó a Carrascal de manera indebida Y pues demandaron y un tribunal de arbitramento decidió que Deportes Tolima gana la demanda Por ende América deberá pagar una sanción tanto económica como deportiva Y pues aquí les voy a leer la sanción Imponer al Club América de Cali S.A. en virtud a la inducción a la ruptura contratual del contrato de trabajo del señor Rafael Andrés Carrascal Avilés Con el Club Deportes Tolima S.A. Una sanción deportiva consistente en la prohibición de inscripción de jugadores tanto a nivel nacional como a nivel internacional por un periodo de registro Lo cual será efectiva para el segundo periodo de registro de jugadores correspondiente a la temporada deportiva del año 2022 Ah y también hay que anotar que América deberá pagar 460 millones al Deportes Tolima Y bueno ya después de leer esta sanción creo que América la saca barata Creo que en este caso en esta pelea con Tolima la sacamos muy barata porque a ver no explico Rafael Carrascal es un jugador que cuando llega a la América nos ayuda a ganar dos estrellas Creo que con eso se paga todo Deportivamente el jugador paga todo ganando esas dos estrellas Y ahora económicamente al conseguir esas dos estrellas América tiene una ganancia más o menos de 6 millones de dólares Que es lo que da de premios la Copa Libertadores y la Copa Suramericana Mal contados son como 24 mil, 25 mil millones de pesos que gana América Con la participación en entornos internacionales Entonces de esos 25 mil millones se sacarán esos 460 millones que habrá que pagarles al Tolima Entonces en cuanto a lo deportivo y lo económico creo que América sale muy bien librado Ahora en cuanto a la imposibilidad de contratar jugadores a mitad de año del 2022 Creo que América no tendrá gran problema ahí Porque ahora en América deberán planificar todo el 2022 planificarlo todo en enero Los jugadores que deban salir, los jugadores que deban llegar Los refuerzos que se tendrán que traer Todos esos jugadores tendrán que contratarse en enero Para que cuando llegue la sanción a mitad de año Pues América no tenga que sufrir con jugadores que no pueda contratar Entonces por donde quiera que miremos En cuanto a lo deportivo y lo económico creo que América no será perjudicado en nada Bueno amigos ya para finalizar colóquenme en el resultado de América vs Aguares de Córdoba Saludos para todos los que acierten Yo digo que lo ganamos 1-0 con gol de Adrián Nos vemos en un próximo video Chao